A pesar de lo que mucha gente puede pensar, las diferentes expresiones de sexualidad y las identidades de género han evolucionado de manera diversa a lo largo de diferentes culturas y épocas desde que el ser humano vive en sociedad. En el pasado, en este canal hemos hablado de este tema en culturas como la romana, la griega, musulmana, mongola, japonesa, nórdica y varias más, y el protagonista de hoy no es la excepción. Incluso cuando hoy en día es uno de los estados que más persigue, censura y castiga todos los gustos diferentes a la heterosexualidad, desde sus inicios, hace más de 3.000 años, esta sociedad no solo aceptaba los diferentes gustos y identidades sexuales como algo cotidiano, sino que hasta los estudiaban desde un punto de vista filosófico. Y hoy veremos esto y mucho más. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cómo era la homosexualidad en la antigua China? La China del pasado, con su rica herencia cultural y filosófica, tenía una muy peculiar forma de ver y convivir con la homosexualidad. En un contexto en el que las normas sociales y las creencias moldeaban las interacciones humanas, la homosexualidad emerge como un tema que desafía nuestras percepciones contemporáneas de China, pero no las del pasado. Explorar esta preferencia en esta parte del mundo, no solo arroja luz sobre las experiencias pasadas, sino que también nos invita a reflexionar sobre las interacciones entre la sexualidad, la cultura y la identidad en un mundo muy diferente al nuestro. A través de una exploración detallada de textos históricos, literatura, arte y tradiciones, en este video nos adentraremos en las matices y complejidades de cómo se entendía y se vivía la homosexualidad en la antigua China. Destacando los roles sociales, las limitaciones impuestas por las normas y las posibles manifestaciones de amor y deseo que desafiaron las convenciones de su tiempo. Para hacer esto, es muy importante examinar las primeras evidencias que arrojan luz sobre cómo se percibía y se vivía esta orientación sexual en una sociedad profundamente arraigada de sus tradiciones y valores. Aunque la información disponible puede ser polarizante, existen pistas en forma de textos antiguos, poesía y arte, que nos ofrecen evidencias de las complejidades de la sexualidad en aquel tiempo. Los primeros registros que indican la presencia de la homosexualidad en la antigua China se encuentran en textos confucianos y taoístas. El confucionismo, que desempeñó un papel crucial en la estructura social y moral de la sociedad china desde hace más de 2.500 años hasta la actualidad, aborda la sexualidad desde una perspectiva machista y aislada. Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, algunos textos mencionan relaciones íntimas entre hombres. Un ejemplo destacado es el libro de ritos, Li Ji, que hace referencia a la amistad cercana entre hombres y la posibilidad de relaciones emocionales intensas, tanto emocionales como físicamente. Tratándola de natural, pero a la vez extraña. Por otro lado, tenemos el taoísmo, la otra gran corriente de pensamientos y comportamientos de la antigua China, con su enfoque en la armonía con la naturaleza y la exploración de los aspectos más profundos de la existencia. Este habría espacios para una concepción más fluida de la sexualidad. Textos antiguos como el Zhuangzi sugieren que las divisiones marcadas rígidas entre los géneros podrían ser vistas como una ilusión, como algo que no es natural, lo que permitía un espacio conceptual para la aceptación y la exploración de la diversidad sexual. El confucionismo era la corriente de pensamiento que ponía la sociedad primero, el bien común antes que la satisfacción personal. Por eso es que en parte condenaba de alguna manera la homosexualidad, ya que antes era el deber del hombre procrear para generar cuantos hijos más pudiera, y el de la mujer estar dispuesta a embarazarse cuantas veces ella físicamente también pudiera, dando a luz a los más sanos bebés posibles. Pero si tanto hombres como mujeres tenían relaciones con personas de su mismo género, pues no habría bebés, ¿verdad? Y esto, para Confucio, no era aceptable. En cambio, el taoísmo pensaba que para tener una sociedad funcional no se debía poner a la comunidad primero, sino al individuo, ya que la felicidad personal daría paso a tratar a las demás personas de mejor manera y a impulsar y empujar a todo el que pudiera hacer más feliz y, por ende, productivo. Y si el ser homosexual era lo que te hacía feliz y era lo que te hacía sentirte más como ti mismo, entonces para el taoísmo no había ningún problema. La poesía también se convierte en un canal para comprender las emociones y relaciones íntimas en la antigua China. En la poesía clásica, Xing Jing, muchos poemas hablan de vínculos afectivos entre hombres, sugiriendo que las relaciones cercanas eran apreciadas y celebradas. Las formas de expresión lírica proporcionaban una plataforma en la que los sentimientos de amor y deseo podrían ser expresados y también explorados sin importar de qué género era la otra persona, aunque a menudo en términos metafóricos y un poco más sutiles para evitar problemas. Cabe recalcar que tal cual como casi todas las sociedades del pasado, la China era sumamente patriarcal y machista, por eso mucha de la evidencia que se tiene sobre la homosexualidad solo hace referencia a las relaciones entre hombres, y no entre mujeres. Las representaciones artísticas de la época también insinúan la existencia de relaciones entre personas del mismo sexo. En algunas obras de arte, como pinturas y esculturas, se capturan momentos de intimidad y afecto entre hombres, lo que sugiere que esas relaciones no solo eran conocidas, sino que también eran consideradas lo suficientemente significativas como para ser plasmadas en el arte popular. En cuanto a su legalidad se refiere, ya la cuestión puede ser un poco más abierta a la interpretación. La China antigua pasó por muchos reinados de diferentes corrientes de pensamiento. En muchas de esas dinastías no existió un consenso claro sobre la penalización de la homosexualidad. Si bien los textos confucianos que tenían un gran impacto en la sociedad no apoyaban abiertamente las relaciones entre personas del mismo sexo, tampoco contenían disposiciones específicas para su castigo. Sin embargo, como ya lo mencionamos antes, el confusionismo enfatizaba la importancia de la descendencia y la preservación de la familia, lo que podría haber influido en cómo se percibían las relaciones homosexuales que no llevaban a la procreación. Pero con el tiempo, la influencia extranjera, en especial la europea y japonesa, algunas dinastías posteriores adoptaron leyes más estrictas contra la homosexualidad. A mediados de la dinastía King, es decir, de 1644 a 1912, esta siendo la última familia real en gobernar en dicho país, por ejemplo, se promulgaron regulaciones que prohibían las relaciones homosexuales y establecían castigos, aunque no siempre eran aplicados con rigurez. En otras épocas y regiones, y también dependiendo de su corriente de pensamiento, si eran taboístas o confusionistas, la homosexualidad podría haber sido aceptada con mayor tolerancia o pasada por alto, dependiendo de factores locales y circunstancias específicas. Muchas veces así como pasaba con los vikingos, ahí les hago un guiño para que vayan a ver nuestro video sobre la homosexualidad en la época vikinga. Siempre y cuando estas relaciones fueran llevadas a puertas cerradas y lejos del ojo del público, la verdad es que no había ningún problema, incluso cuando los rumores de estas fueran fuertes y también ciertos. Sin embargo, mientras que las leyes y las normas sociales podrían haber influido en la percepción de la homosexualidad, es esencial reconocer que las actitudes y prácticas variaban ampliamente. Varios registros históricos y literarios sugieren que algunas relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas con simpatía o incluso celebradas. La coexistencia de diferentes perspectivas y la presencia de una diversidad de experiencias sexuales en la antigua China enfatizan la complejidad de esta cuestión. A menudo todo dependía si la zona en la que vivías compartía un pensamiento más permisivo y abierto, como el taoísta una vez más, o cerrado y tradicional, como el confusionismo. Tras el derrocamiento de la dinastía Qing en 1912, la subida del republicanismo, la guerra civil china y la eventual victoria y ascenso al poder del Partido Comunista Chino, las cosas cambiaron mucho para toda persona que no fuera heterosexual. La llegada al poder del comunismo en 1949 marcó un punto de inflexión en la historia china, que incluyó no solo transformaciones políticas y económicas, sino también cambios significativos en las normas sociales y culturales. A medida que el partido estableció su control sobre la narrativa histórica y la cultura, comenzaron a surgir cambios de la manera en que la homosexualidad y otras cuestiones relacionadas con la sexualidad eran abordadas y presentadas y hasta recordadas. El Partido Comunista Chino, con su ideología centrada en la construcción de una sociedad socialista y la eliminación de tradiciones consideradas como burguesas o contrarrevolucionarias, emprendió una reescritura sistemática de la historia. Esta reescritura también se extendió a las actitudes hacia la sexualidad. La homosexualidad, que había sido parte de la historia y la cultura china, se convirtió en un tema delicado y controvertido bajo el régimen comunista y severamente castigado. Durante las décadas posteriores al final de la guerra civil, la homosexualidad fue silenciada y excluida de las representaciones públicas. Las expresiones artísticas, la literatura y los medios de comunicación dejaron de explorar o discutir abiertamente las relaciones entre personas del mismo sexo. La diversidad sexual, que alguna vez fue parte de la rica y variedad historia china, quedó relegada al olvido y a la negación. La revolución cultural, un periodo de intenso cambio y represión entre 1966 y 1976 por parte del régimen comunista, exacerbó aún más esta situación. Durante este tiempo la cultura tradicional fue marginada y muchos aspectos de la historia china fueron reinterpretados desde un lente revolucionario. Cualquier expresión de sexualidad que no se alineara con la moral y los valores comunistas era considerada peligrosa y contrarrevolucionaria. Y por si se estaban preguntando, por lo menos en esa época, la única orientación sexual permitida y aceptada por el comunismo era la heterosexualidad. Fue solo a partir de finales del siglo XX y principios del XXI que la homosexualidad comenzó a ganar un espacio más visible en la sociedad china. Las reformas económicas y la apertura gradual hacia influencias extranjeras llevaron a una mayor exposición a diferentes perspectivas y formas de vida. Las actitudes hacia la sexualidad empezaron a cambiar, aunque todavía de una manera muy gradual y reducida y en medio de ciertas restricciones. En conclusión, la historia de la homosexualidad en la antigua China resalta las interacciones constantes entre las expresiones individuales de la sexualidad y las estructuras culturales y políticas de un país. Desde las primeras evidencias históricas de la misma hasta la reescritura y la reapertura gradual de la China de hoy en día, hemos podido ver la manera en que las actitudes hacia la homosexualidad han evolucionado en este país y han sido moldeadas a lo largo del tiempo. El estudio de la historia de la homosexualidad en la antigua China nos recuerda que la sexualidad es un aspecto fundamental de la experiencia humana, cuya comprensión está intrínsecamente ligada a la cultura y la sociedad en constante cambio. El Imperio Mongol. Ya hemos hablado bastante de ellos en este canal, sobre las conquistas y el terror infundido de gran parte del mundo por esta nación fundada por Gengis Khan en el siglo XIII, un imperio vasto y diverso que se extendía por toda Eurasia. Y aunque en el pasado hemos analizado lo que pasaría si tomaban toda Europa, las razones de su caída y varios temas más, hoy trataremos uno que hasta el día de hoy es muy poco analizado y hasta sigue siendo considerado como tabú, pero que aún así sigue siendo totalmente interesante y muy poco relacionado cuando se habla de dicha nación en la historia. El tema de la homosexualidad en el Imperio Mongol no está ampliamente documentado y los registros históricos pueden proporcionar una visión limitada de las actitudes y prácticas específicas con respecto a la homosexualidad dentro de sus fronteras. Es importante tener en cuenta que los puntos de vista culturales y sociales sobre las relaciones del mismo sexo pueden variar ampliamente entre periodos de tiempo y regiones y el Imperio Mongol abarcaba diversos grupos étnicos y tribus, cada uno con sus propias costumbres y creencias. Además de esto, aunque los mongoles sí llevaban registros detallados sobre sus costumbres y prácticas, muchos de dichos documentos se perdieron tras su caída y reconquista por otras naciones y fueron dichos países vencedores los que terminaron proporcionando la mayoría de la información que hoy en día tenemos sobre el Imperio Mongol de Genghis Khan. Así que es muy posible que estos escritos sean sumamente imparciales y anti-mongoles. Ya sabiendo esto, aún podemos ver y deducir por conclusiones similares de diferentes fuentes que incluso sin muchos registros dicha práctica sí estaba presente en estas tierras. Y ya veremos el porqué. Si bien no hay información completa disponible, algunas fuentes históricas sugieren que las relaciones entre personas del mismo sexo sí eran comunes en estas tierras. Muchos relatos de viajeros extranjeros y cronistas de la época mencionan ocasionalmente la presencia de concubinos varones y relaciones íntimas entre hombres y canes. Por ejemplo, Marco Polo, el explorador italiano que proporcionó gran parte de la información que tenemos hoy en día sobre dicha nación y que viajó y vivió por buena parte del Imperio Mongol durante el siglo XIII, escribió bastante sobre la presencia de amantes masculinos entre los mongoles, pero al este ser italiano y muy católico. Se podrán imaginar ya lo satanizadas que estas prácticas fueron relatadas en sus crónicas. Un pasaje particular del libro de Marco Polo, Los viajes de Marco Polo, mencionan la ciudad de Yangzhou, identificada como Yangzhou o Guangzhou en la actual China moderna, donde describe las costumbres mongolas de tener compañeros masculinos, siendo una cita directa la siguiente. Abro comillas, entre las costumbres de la ciudad de Yangzhou hay una que no debe omitirse. Debes estar y saber que en esta ciudad hay personas que han hecho un trato con el diablo y les han vendido su alma. Estas personas tienen la mayor licencia del pecado y se les concede inmunidad de toda fechoría con tal de que no nieguen que son siervos del diablo. Hay algunos otros que no son del diablo, pero que han hecho voto de pobreza eterna, y a estos se les concede una inmunidad similar del pecado. Debo decirte que en esta ciudad hay muchos de estos siervos del diablo, y hay otros que pertenecen a la otra categoría. Estas personas, en el momento en que llegan a la ciudad, reciben del diablo su licencia para pecar, y todos se reúnen en una sola casa, donde practican toda clase de abominaciones. Hombres practican día y noche la sodomía, y los más fuertes y más vistos y carismáticos sobresalen. Es de estos que el gran Khan, Kublai Khan, selecciona a sus compañeros de cuarto. Cierro comillas. Si bien el relato de Marco Polo brinda una mirada interesante a la dinámica social y a las costumbres que encontró durante sus viajes, es esencial abordar sus escritos con un análisis crítico, considerando posibles sesgos, diferencias culturales y limitaciones en sus observaciones de primera mano. Un ejemplo de estos es pensar que todas estas costumbres son simplemente del diablo. Pero incluso si comenzáramos a dudar sus palabras y a decir que esto pudo haber sido simplemente inventado por él para asustar a los demás católicos de Europa sobre que vengan mongoles a abusar de ellos, otras diferentes fuentes más que nunca se toparon con el explorador italiano, cabe recalcar, y que tampoco eran europeas, también relatan observaciones similares que pueden respaldar lo recientemente dicho. Aquí les dejo otro par de ejemplos. Y bien Batuta era un viajero marroquí que exploró varias regiones en el siglo XIV, incluidas partes del Imperio Mongol, siempre también documentando lo que veía, mostrando todas sus observaciones en su cuaderno de viaje, el cual fue llamado La Rila. En sus escritos mencionó haber encontrado relaciones entre personas del mismo sexo entre los mongoles. También describió casos en los que los hombres se vestían como mujeres y entablaban relaciones con otros hombres por dinero o a veces solo por diversión. El marroquí, a diferencia de Marco Polo, nunca tachó estas prácticas como algo del diablo, sino que solo las relató como cualquier otra cosa común que veía en sus viajes, como por ejemplo muchas costumbres de la principal religión mongola, el tengrismo. Hay dos razones principales por las cuales este señor no tachó a la homosexualidad en Mongolia como algo satánico, como si lo hizo Marco Polo. La primera es que simplemente escribió las cosas como las vio sin juzgarlas. Y la segunda es que este señor era musulmán, y así, como ya lo hablamos y explicamos en nuestro video de cómo era la homosexualidad en el antiguo mundo islámico, link en la descripción. Y sí, si no has visto nuestro video, esto es cierto. Muy muy diferente a lo que vemos hoy en día. Pero bueno, estas son las dos razones por las cuales historiadores concuerdan que Batuta no fue realmente tan duro con lo que vio en el imperio mongol. Otra fuente también es Rashid al-Din, un historiador persa que se desempeñó como asesor del Ilkanato en el siglo XIV. El Ilkanato siendo la parte del Medio Oriente de uno de los cuatro canatos oficiales en que se dividió al imperio mongol tras la muerte de Gengis Khan. Este señor escribió el compendio de crónicas, también en su idioma original, y perdón si lo estoy diciendo mal, Yami al-Tawarik, que proporciona valiosa información histórica sobre los mongoles que todavía usamos a día de hoy. Aunque no se centra explícitamente en las relaciones entre personas del mismo sexo, sus crónicas mencionan varios aspectos de la sociedad mongola, incluidas sus costumbres y prácticas culturales. En estas, el persa compara las relaciones del mismo sexo mongolas, tengristas, con las que practicaban los musulmanes de la época, declarando que compartían una visión similar sobre la homosexualidad. Y al-Din, así como Batuta, tampoco los critica, sino que solo las compara. Viendo estos dos ejemplos, podemos ver que a diferencia de los católicos, los historiadores musulmanes no tenían nada en contra de esta práctica y la veían como algo tan normal como el trueque. Por lo que tiene sentido que al haber sido los católicos en Viena y los ortodoxos en las Balcanes, los que terminaron derrotando de gran manera a los mongoles y más adelante darían la mayor parte de la información sobre dicho imperio, a la homosexualidad ser vista como una práctica diabólica, se borrara casi todo registro sobre esta en el difunto imperio mongol. Aún así, tampoco podemos decir que todos los mongoles estaban de acuerdo o eran indiferentes a las relaciones del mismo sexo. Las actitudes hacia la homosexualidad variaban dependiendo de la época según los factores culturales, religiosos y sociales. Algunas culturas dentro del imperio mongol pueden haber tenido puntos de vista más tolerantes o aceptados hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que otras pueden haberlas visto negativamente o incluso castigarlas. Por ejemplo, como lo hacía Ulagu Khan, nieto de Gengis Khan. Este se convirtió al catolicismo y en el 1258, diciendo que había sido enviado por Dios, destruyó y mató a casi toda la población de Bagdad, ciudad musulmana, para demostrar su lealtad a Dios. Más de cientos de miles de personas fallecieron, bueno no fallecieron, fueron asesinadas en este evento. Y creo que no es muy alocado asumir que bajo el mandato de Ulagu, en las tierras que este Khan controlaba, pues la homosexualidad no habría sido bien vista, por decirlo suavemente. Y esa es la cuestión al final. Estamos hablando del segundo imperio más grande de la historia en tamaño. Primero, si solo contamos territorios continuos sin ser separados. Los mongoles no acostumbraban a imponer sus creencias sobre sus tierras y súbditos conquistados, sino que mezclaban las suyas con las locales. Muchos khanes, así como Ulagu, tomaban la religión que más les llamaba la atención o convenía para mantener o incrementar su poder. Y al ser un imperio tan vasto, era normal que, no en todos lados, prácticas como las relaciones del mismo sexo, fuesen aceptadas o castigadas. Aún así, se puede decir que, de todas formas, dentro del imperio, la religión mayormente practicada y una que era indiferente a la homosexualidad era el tengrismo, un antiguo sistema de creencias chamánico y animista, seguido mayormente por los pueblos mongoles originales y los turcos. Este no tiene enseñanzas o textos explícitos que aborden las relaciones entre personas del mismo sexo, pero al no condenarlo, tampoco lo prohibía. El tengrismo se centra principalmente en la veneración a la deidad del cielo tengri y los espíritus de la naturaleza. Naturaleza en la que hasta en los mismos animales se puede encontrar la homosexualidad. Tristemente, también toca decir que así como casi todas las culturas y religiones de esa época, la sociedad tengrista era sumamente machista, creyendo fervientemente que la mujer era una posesión más de su padre o su marido, así como un caballo o una cabra, por lo que si se descubría una mujer casada teniendo relaciones con otra, ambas podrían ser ejecutadas. Otra atrocidad que solía cometerse en las campañas militares mongolas, una práctica muy común de la época entre muchos ejércitos no católicos, era la violación a soldados de alto rango como comandantes y generales y hasta de reyes y de sus familiares varones para demostrar que los mongoles eran más hombres que sus propios enemigos. Ojo, los soldados católicos también violaban indiscriminadamente, pero a la homosexualidad ser castigada por la iglesia, si habían casos de esta, eran borrados o nunca reportados. En nuestro video sobre la homosexualidad en la era vikinga también vemos este mismo tema, y una vez más, al haber sido cristianos los que terminaron escribiendo su historia, tal cual como pasó con los mongoles, la violación a hombres cristianos por parte de sus enemigos fue borrada de la historia. Y por último tenemos la posibilidad de que el más grande de todos los mongoles, el mismísimo soberano del universo. El propio Gengis Khan también podría haber practicado la homosexualidad. Hay algunos relatos de la época que sugirieron esto. Un ejemplo mencionado a menudo es la relación entre Muhammad Yalabaj, un comandante militar de alto rango y confidente cercano de Gengis Khan, y el propio Gengis Khan. Según algunas fuentes, Muhammad Yalabaj era un gran compañero de confianza y muy amado por el soberano universal. Tanto así que hay registros de ambos hombres compartiendo la misma cama en muchas de sus campañas militares, donde se cree que tenían relaciones. Sin embargo, vale la pena señalar que los registros históricos de la época son escasos, y la naturaleza de su relación está abierta a especulaciones e interpretaciones. Otro relato se relaciona con Bayan de Baharín, un general mongol que sirvió a las órdenes de Kublai Khan durante la dinastía Yuan. Algunas fuentes históricas sugirieron que Bayan tenía un amante masculino llamado Bulugán, que era un eunuco y una figura prominente en la corte de Kublai Khan. Sin embargo, los detalles y la naturaleza de su relación no están ampliamente documentados. También registros, como los mencionados ya anteriormente, que aparte de su harem de mujeres, Kublai Khan, otro gran líder y de gran poder en el imperio y también nieto de Gengis Khan, mandó a crear su propio harem de hombres, del cual Marco Polo hablaba en su libro que ya mencionamos anteriormente. En resumidas cuentas, podemos decir que sí había una presencia considerable de relaciones del mismo sexo dentro de semejante imperio, y no es difícil de aceptar considerando lo inmensamente grande y culturalmente variado que éste era, pero a gran parte de sus registros históricos propios haberse perdido o destruido, solo podemos apoyarnos en las similitudes registradas por diferentes fuentes externas que documentaron dichas prácticas. Si se tuviese que elegir una zona en específica del mundo actual donde menos se respeten los derechos de las personas no heterosexuales y hasta las mujeres, el mundo árabe y el norte de África serían sin duda alguna de los lugares más peligrosos y hostiles. En muchos países de esta parte del mundo, que tienen en común ser de una mayoría religiosa musulmana, cosas tan sencillas como que dos hombres o dos mujeres se den un beso en público puede llevar incluso a cadena perpetua en la cárcel. Y a pesar de que estas atrocidades llevan siendo llevadas a cabo por varios siglos, la verdad es que esta zona del mundo no siempre fue tan intolerante. Es más, en algún momento hasta era respetado y celebrado. Y hoy justamente hablaremos de esto. Yo se lo fue Alperaz y esto es ¿Cómo era la homosexualidad en el mundo árabe antiguo? Antes de continuar quisiera aclarar que la intención de este vídeo no es ofender a nadie, sino solo ver cómo se comportaba parte del mundo antiguo con respecto a un tema que tristemente se ha vuelto muy restringido en la actualidad. Cuando hablamos del mundo árabe, solo lo hacemos en el sentido geográfico del término, es decir, aquellos países del medio oriente, norte y este de África que comparten una religión general común y muchas costumbres. Este vídeo es uno más de nuestra serie de ¿Cómo era la homosexualidad del pasado?, donde ya hemos hablado de los griegos, romanos, egipcios, japoneses, vikingos y culturas precolombinas. Si no los has visto aún, te los recomiendo bastante. Un error que solemos cometer en general cuando se habla del islam y del mundo árabe es creer que estas costumbres e ideologías han estado ahí por siempre, cuando este no es para nada el caso. Antes de la creación de esta religión en el siglo séptimo, cientos de grandes reinos, califatos e imperios con muchísimas creencias y costumbres diferentes a las musulmanas habían existido en estas partes del mundo desde hace más de 4.000 años. Y tal cual como pasó con Roma y Grecia, no sería sino hasta la llegada de una religión monoteísta y centralizada que la opinión popular sobre la sexualidad sería alterada. En el pasado en esa parte del mundo, la sexualidad era un tema, pues, de cada quien. La verdad, si estuvieras en Damasco, en la Meca, en Jerusalén, Beirut o cualquier parte del mundo árabe, si siendo hombre te gustaba estar con otros hombres, ese era, pues, solo tu asunto. Lo mismo aplicaba para las mujeres, pero de forma más privada. También, toca decirlo, así como lo explicamos en nuestro video sobre la homosexualidad en Japón y como también pasaba en Grecia y en Roma, era muy común que adultos hombres que adoptaban pupilos para el área que fuera, también tuvieran relaciones con ellos, incluso estos siendo menores de edad. Pero estos casos eran reducidos y más que un tema de homosexualidad, era más bien relacionado como una fantasiada de poder y de dominancia. Pero básicamente, tus gustos sexuales eran tu asunto. Tanto así, que hasta era común que muchos hombres se disfrazaran de mujeres en la noche buscando otros hombres para tener relaciones. Y estos, sabiendo la situación, aún así lo aceptaban, dándole un sentido de anonimidad a ambas partes. Pero cuando el Islam es creado de la mano del profeta Mahoma, todo esto estaría por cambiar de alguna forma. El propio Corán, el libro sagrado del Islam, condena literalmente las prácticas homosexuales, citando la destrucción de Sodoma y Gomorra como resultado de estas. Aún así, esto no era tan blanco y negro, ya que aunque se condenaba la homosexualidad, no se castigaban los actos homosexuales en sí. En teoría, tú podías tener relaciones sexuales con otra persona de tu mismo sexo, y si te descubrían, podías argumentar que solo era placer y que tú no eras homosexual. Y si estabas casado o casada, o podías demostrar también que ya habías tenido parejas de otro sexo en el pasado, no se te podía castigar por lo que hiciste en ese momento. Muy similar a como pasaba en la antigua Escandinavia, era de vital importancia que sin importar tus preferencias sexuales, pues es parte activa de una familia funcional. El tener una esposa o esposo y engendrar varios hijos era lo más importante para estas sociedades. Ya si en tu tiempo libre te escapabas y tenías relaciones con otros hombres, pues era tu asunto. Ojo, esto solo si eras hombre, ya que el Islam también considera a la mujer como propiedad de su marido. Y en teoría, si tu mujer se escapaba y tenía relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, era ese hombre el que estaba siendo adúltero. Y era ahí cuando era a raíz de esta ideología machista, comenzaban los problemas entre familias. Tanto en el rechazo islámico por el lesbianismo, y no solo eso, sino hasta de la sexualidad abierta de las mujeres, que en los harems, esas colecciones de mujeres solo para el placer sexual de los monarcas, se evitaba que cuando no hubiese un hombre presente, estas mujeres durmieran juntas y que cuando pedían de comer pepinos o cualquier otra comida que tuviese alguna forma de pene, estos eran entregados siempre rebanados para evitar que fuesen usados entre ellas para darse placer. Ah, y en algunos califatos, si encontraban a dos mujeres de un harem teniendo relaciones sexuales entre ellas sin un hombre presente, estas podían ser decapitadas como castigo a sus impurezas. Tristemente, esa era la situación del lesbianismo, pero ya como tal, la homosexualidad entre dos hombres era muy diferente. Incluso durante la época dorada del expansionismo musulmán, luego del siglo VII, VIII y IX, muchos califas y reyes tenían parejas de su mismo sexo hasta de forma pública, pero una vez más, siempre y cuando, también tuviesen muchos hijos y respetaran la sharia, es decir, la ley islámica. Si hacían todo esto, no había ningún problema con que fueran homosexuales en su casa. La buena documentación de todos sus hechos y acontecimientos que se practicaban en los califatos siempre han sido una de las cosas que más han facilitado el estudio de estas culturas a lo largo de su existencia, cosa que no pasaba todo el tiempo en reinos cristianos o incluso en la antigua China. Si uno busca relatos homosexuales del Islam antiguo, se puede encontrar con decenas de reyes, califas y personas de alto nivel en el mundo musulmán que eran homosexuales en práctica y que eran igual de respetados y tratados como cualquier otra persona. Desde califas teniendo harems de solo hombres, pasando por emirs enamorados de poetas y hasta por monarcas que obligaban a sus esposas a vestirse y verse como hombres, historias como estas y que mostraban la normalidad que había alrededor de la homosexualidad que venía desde hace milenios en esa zona del mundo, pero ahora se daba durante los inicios del Islam, pues no faltaba, pero lo que si era un problema era la diferencia social y el desbalance de poder que casi siempre había en este tipo de relaciones. Comandantes con soldados rasos, califas con sus consejeros, eruditos con sus asistentes y también con sus estudiantes, la diferencia de poder siempre era muy marcada y por lo general el de menor rango era el que era obligado a ser el pasivo. Pero, aunque una vez más esto claramente sí pasaba, también había muchas ocasiones donde había verdadero amor entre dos hombres sin importar su rango. La temática homoerótica ha estado muy presente en la literatura clásica del mundo árabe e islámico antes y durante el auge de esta religión. En la poesía árabe clásica se celebra muy a menudo el amor masculino, siendo incluso más frecuentes que las expresiones de atracción a las mujeres. Algunos de los más importantes poetas árabes, como Abu Nuwas, fueron abiertamente homosexuales. En las mil y una noches, el ejemplo más conocido en la literatura popular árabe medieval, abundan referencias al amor homosexual. Aunque hoy en día muchas de estas historias del libro, que de por sí es una recolección de muchos cuentos, han sido cambiadas para evitar la sangre y la homosexualidad, si se leen los textos originales es imposible no toparse con relatos sobre personas homosexuales todo el tiempo. Incluso los mismos cristianos fueron testigos de las prácticas homosexuales sin castigo que se llevaban a cabo en el mundo árabe antiguo. En el Califato de Córdoba, actual España, cristianos que vivían entre musulmanes documentaron aterrados como el amor entre dos hombres era normalizado en sus culturas. Esto con la intención de indignar a otros reyes católicos y que ayudaran a los cristianos de Iberia a recuperar dichas tierras. Y este rechazo también ayudó a que más adelante, tanto cristianos como musulmanes comenzaran a castigar de peor manera a estos gustos. Aún así, con cada década que pasaba, los musulmanes más extremistas y aquellos en el poder comenzaban cada vez más a condenar estas prácticas y gustos. Por lo que, en un intento de enfrentar fuego con fuego de la poesía, la literatura y el amor plasmado en estas, surge un nuevo concepto de nombre Shahid Bazi. Este concepto se basaba en el amar a Allah como el Corán manda por medio de amar una de las creaciones de este mismo. Por lo que, en teoría, si un hombre amaba a otro hombre, al ser creados por el mismo Dios, básicamente estás adorando a Allah, a la creación de Allah. La clave acá para que entonces dos hombres pudieran estar juntos en público y que siguieran respetando la sharia, era que este concepto se limitaba solo a la adoración y aprecio, no a lo sexual, pero este último podía ser practicado en secreto. El Shahid Bazi fue un escudo para que académicos y hasta monarcas pudieran estar con sus amantes masculinos sin ningún tipo de temor o castigo siendo puesto sobre ellos. Y aunque sea difícil de creer, este secreto que todos sabían, esa idea de que la homosexualidad era ilegal en público pero que podías hacer lo que quisieras en privado y siempre y cuando no te declararas abiertamente homosexual, siguió siendo practicada y existiendo por siglos. Algo que no hemos dicho es que mucha de la poesía y literatura árabe tenía gran influencia en los textos griegos, textos que si viste nuestro video sobre la homosexualidad en la antigua Grecia, eran casi exclusivamente homosexuales en cuanto al amor, el aprecio y el romance se refería. Y con esta influencia, con una clara permisividad dentro de la sharia y con una evidente preferencia de muchos hombres a compartir y enamorarse de otros hombres, ya que ellos mismos oprimían a las mujeres y hasta cierto punto las volvían aburridas y para nada interesantes al no dejarlas hablar o educarse, hicieron que la homosexualidad masculina fuese algo sumamente común en el mundo árabe antiguo hasta tan tarde como finales de los 1800. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que hizo que esta sociedad se volviera tan radical y extremista en contra de todo lo que no fuera heterosexual? Aunque hay muchas razones para este repentino cambio, el principal fue sin duda alguna el colonialismo. Para finales de los 1800, aunque no existían gobiernos grandes e independientes musulmanes como lo era el imperio otomano, dichos imperios o eran gigantes enfermos a punto de caer o eran territorios conquistados por potencias extranjeras como Francia y el Reino Unido. Luego de haber sido libres, independientes, poderosos y ricos, casi ni quedaban califatos ni reinos islámicos que no fuesen colonias de los europeos. Lo que hizo que movimientos radicales conservadores le echaran la culpa de este periodo de sumisión y de problemas al libertinaje, al no respetar el Corán y al no seguir la sharia del pie y la letra. Por lo que luego de los movimientos de liberación que iniciaron desde inicios del siglo XIX, cada nueva nación islámica se volvió sumamente radical, por lo menos en sus inicios. Cosa que también incluiría la sexualidad de su gente, llegando al punto de hasta castigar la homosexualidad con la muerte, práctica que aún se practica hoy en día en algunos países. Y fue así como todo lo que no fuera heterosexualidad y supuestamente atentara contra la norma moral del islam era castigado y censurado. La homosexualidad del antiguo Japón, tal como lo hemos hablado ya en nuestros otros videos del mismo tema, pero en Roma, Grecia, Egipto y en Escandinavia, era algo totalmente común en las sociedades que habitaban ese archipiélago al este de China. Aunque hay registros de relaciones del mismo sexo desde la mitología japonesa pre-budista, estamos hablando de hace más de mil años, en el propio budismo y en los periodos anteriores a la restauración Meiji y la modernización y occidentalización de la nación, fue durante el periodo Edo, donde el tema de hoy era más común y practicado. Y aunque tristemente gran parte de esas relaciones del mismo sexo caían en su gran mayoría en la categoría de pederastia, es importante no negar la historia y hablar al respecto de esta. Yo soy Rafael Pérez y esto es ¿Cómo era la homosexualidad en el antiguo Japón? Primero hay que identificar como tal cuál era el pueblo japonés antiguo antes de la llegada del periodo Edo e incluso durante este mismo, para ser más específicos, era muy difícil identificar las numerosas casas feudales gobernando diferentes partes del archipiélago como una sola nación, era un conjunto de estados por así decirle. Por lo que aunque aquí generalizaremos un poco sobre sus costumbres y su identificación como un solo pueblo, vale recalcar que este no era como tal el caso. Pero bueno, las primeras instancias de la homosexualidad en el antiguo Japón son un poco más difíciles de confirmar y contar porque los antiguos japoneses, aquellos que vivieron del siglo XIII para atrás, no eran pueblos que documentaran su historia constantemente. Los documentos que hoy en día existen sobre estas sociedades están basados principalmente en algunos pocos escritos oficiales de pequeños reinos que básicamente eran registros de transacciones, impuestos y demás cosas mundanas que difícilmente tenían una fuerte contribución histórica. Y esto se debe a que aunque comerciantes y nobles de esta época sí sabían leer y escribir, esas habilidades rara vez se utilizaban para registrar acontecimientos históricos, ya que para tanto estos como las leyendas y mitologías locales, la tradición oral era la mejor forma de documentar lo ocurrido y lo que según ellos ocurría. Más adelante esas tradiciones sí serían escritas, pero este juego del teléfono roto por varios siglos seguramente hizo que mucho de lo contado fuera alterado. A pesar de que la escritura casi nunca era utilizada para registrar hechos históricos, sí era constantemente usada para inmortalizar historias ficticias y leyendas folclóricas, como por ejemplo lo es el caso de la novela de Genji. El escrito netamente romántico cabe recalcar más antiguo del mundo que se tiene registro y en donde, oh sorpresa, hay evidencia de relaciones sexuales del mismo sexo y son normalizadas, pues ya que lo era. En esta novela, que se cree tiene un origen cerca del siglo XI, se habla netamente de Genji, su enamoramiento y todas las relaciones sexuales y afectivas que ha tenido en su vida. Y aunque existen varias historias donde vemos un supuesto amor precursoras a esta, como por ejemplo lo es la Iliada, en el caso de París y Helena, antes y durante la guerra de Troya, estos eran cuentos de guerra que tenían un poco de amor en ellos o eran causados por este. En cambio, a diferencia de estas, la novela de Genji era principalmente sobre amor y sexo. En uno de los capítulos de esta novela, Genji trata de seducir a una doncella de alto rango, pero al este rechazarle y al Genji enterarse de que ella tiene un hermano menor, este protagonista procede a seducir al muchacho y pasar la noche en su cama, si saben a lo que me refiero. A lo largo de la historia, varias veces Genji recurre a la misma práctica, tener relaciones sexuales con muchachos y en ninguna ocasión el autor trata esto como algo mórbido, extraño o poco moral, ya que, similar a lo que pasaba en las antiguas sociedades griegas y romanas, era muy común que un hombre mayor de alguna forma adoptara a un muchacho de entre los 13 y los 20 años para que este fuera su pupilo y amante forzado. Y no hay mejor ejemplo de esto en la sociedad japonesa que el periodo Edo, aquel que duró entre 1600 y 1800 aproximadamente. El periodo Edo, también conocido como la época Tokugawa o incluso la era budista, fue uno donde toda la estructura japonesa cambió a favor de la ya establecida forma de vida china, basada principalmente en el budismo. Antes de la llegada del budismo, cada pueblo japonés tenía sus costumbres propias, pero durante la época Tokugawa se trató de que, aunque aún existieran diferentes reinos, por así llamarlos, dentro de las islas, se compartiera un set de costumbres y leyes generales en todos lados. Cuando uno piensa en el Japón clásico, suele pensar en samuráis, kimonos, arte y templos, los bellísimos. Y todas estas representaciones fueron en su gran mayoría creadas e implementadas primeramente durante el periodo Edo. Con estas reestructuraciones, también llegó un código de etiqueta y comportamiento social nuevo. Y esto, mezclado con las antiguas prácticas de relaciones sexuales, entre un adulto y un menor terminaron en la creación de un nuevo término para un muchacho que no era ni un niño ni un adulto. Los wakashu Debido a la nueva pseudoestabilidad y el compartir de tradiciones que ahora gozaba el archipiélago, ya que el budismo vino y se impuso bastante fuerte, nuevos tipos de nobleza y de gente adinerada comenzaron a surgir, y al estos ahora tener mucho dinero y mucho poder, comenzaron a utilizar esto para hacer lo que les daba la gana. En el budismo antiguo, era muy común que los monjes de alto rango seleccionaran aprendices adolescentes para que ellos fueran sus amantes oficiales. Y digo oficiales, porque hasta contratos de fidelidad por parte del menor debían ser firmados. Y que además de esto, como premio, se les enseñaría las correctas prácticas de su religión. Así como dijimos anteriormente, esta relación de poder no era algo exclusivo de Japón, ni mucho menos del budismo, ya que incluso en la mitología clásica japonesa, como la mitología Shinto, de la cual ya hemos hablado un poco en nuestros videos sobre los tengu y los zorros de siete colas, no solo se normalizaba la homosexualidad, sino que hasta también habían dioses cuya única existencia era proteger a parejas del mismo sexo. Aún así, fuera del budismo, era muy raro que para incluso esa época la pederastia fuese normalizada en otras religiones, aunque estamos claros que todos sabemos que de todas formas se era practicada. A los monjes y el budismo en general ser venerados como las partes más nobles y puras de la sociedad, muchos hombres de poder y dinero querían emularlos en sus prácticas. Y por cual mejor, para comenzar, queda la normalización de tener relaciones sexuales con menores de edad. Un niño de la época, Edo, no pasaba de ser un menor de edad a un adulto como lo vemos hoy en día, sino que en el medio, cuando estos comenzaban a ver cambios físicos en sus cuerpos, es decir, entre los 11 o 12 años y los 16 a los 18, eran llamados wakashu. Era una regla general que todo niño de la nación, sin importar el estatus de su familia, debía pasar por este periodo de transición donde eran obligados a vestirse con kimonos similares a los de las mujeres, a actuar de forma complaciente a los mayores con los que convivieran y a utilizar cortes de pelo representativos de su condición de wakashu. Esto siendo el rasparse la parte de arriba del cráneo, dejando ambos lados y atrás con cabello, y un largo mechón solitario adelante que se amarraba para atrás. Y aprovechando que hemos hablado de las mujeres, ¿por qué estas realmente no aparecen en este video? La triste realidad es que para esa época, y en especial en Japón, la mujer no era más que una propiedad de su esposo, por lo que sus gustos, sus deseos y sus ambiciones realmente no eran importantes para la sociedad. De nuevo, tristemente esto era así. Pero, al esto darse de esta forma, la verdad es que no hay muchos escritos ni muchas consideraciones sobre el lesbianismo en esta época, y mucho menos en esta zona de todo el continente, nada más hablando de Japón. Completando un poco la información que acabamos de dar, la condición de wakashu era una exclusiva para los hombres, ya que la mujer, ya fuera niña o adulta, siempre fue vista en el Japón clásico, y hasta cierto punto, lamentablemente también hoy en día, como un ser inferior al hombre, que solo existía para procrear y servir a su marido. El ser un wakashu te convirtía prácticamente en un imán de adultos. Los registros escritos de la época, en especial poesía y novelas, narran que esos rasgos de cambio, la piel lisa, sin migote ni barba, o con unos pocos vellos, los granos en la frente y cara, la voz que se rompe entre aguda y grave, y el despertar del líbido, hacían a estos jóvenes algo totalmente, al parecer irresistible para los hombres de la época. Y nada era un gancho sexual más fuerte que la cola solitaria de pelo que se ponían sobre su cráneo hasta la parte de atrás de la cabeza, pasando por la parte raspada sin pelo. A esa relación de poder entre wakashu y un hombre se le llamaba Shido. Y similar a lo que pasaba en los templos budistas, era un intercambio de un hombre con poder y dinero y un muchacho con el fin de enseñarle, ayudarlo económicamente y, pues obviamente, tener sexo. Aunque el wakashu tenía la opción de negársele a un hombre, esto no era algo que pasaba mucho, ya que para ese momento, y algo bastante enfermo para nuestros estándares actuales, el simple hecho de que un hombre no contuviese su deseo sexual por ti y se viera en la obligación de demostrártelo era una señal de que debían estar juntos, y el rechazo era una falta de respeto, honor, y se te categorizaba como alguien de corazón frío, cosa que era realmente algo bastante malo para esa sociedad. Un muchacho podía pasar hasta más de una década siendo wakashu, ya que si tu amante era, por ejemplo, un hombre con muchísimo poder e influencia, y éste se negaba a por fin declararte como un hombre, podías llegar a pasar tu vida entera como juguete sexual hasta que por fin éste muriera o se cansara de ti y te declarara como hombre. Y hablando del tema de la edad, algo curioso de esto es que si tenías a dos personas en frente de ti, uno siendo un muchacho de 16 años, pero que ya había sido declarado como hombre y dejado de lado las costumbres de wakashu, y también estaba otro tipo de 50 años, pero vestido de kimono y con la cola de pelo recogida hacia atrás, y éste mismo se seguía considerando como wakashu, todos los hombres solo mirarían y desearían al tipo de 50, ya que el de 16 era un adulto, y las relaciones entre dos adultos del mismo sexo era algo que aunque no era ilegal, sí era muy mal visto. Ya me dirán ustedes qué piensan de esto en los comentarios. Aún así, las relaciones del mismo sexo entre adultos hombres y también entre dos mujeres era algo que aunque públicamente no era común, a puertas cerradas era bastante practicado, y no solo por el morbo de estar con un wakashu. Y así fue durante mucho tiempo hasta que luego del periodo Edo llega la restauración Meiji, y con ella la occidentalización del Japón. Y pues ya sabemos cuál era la opinión de los homosexuales en Occidente en el siglo XIX, ¿verdad? Por cierto, del tema de la transición Edo a la Meiji y el auge de Japón como un imperio, ya tenemos varios videos. Acá les dejo el link o también en la descripción. Al final, así como muchas partes del mundo, el tema de la homosexualidad en el antiguo Japón era muy similar a como lo era en Grecia, Roma y otros más. Practicado principalmente por hombres, una relación de poder unilateral en donde el activo era el que tenía el poder y el dinero y el pasivo, pues no, y de paso era solo un muchacho, pero también parte de la cultura de esta región y muy arraigado en sus costumbres. Ojo, no estoy diciendo para nada que esto fuera correcto, solo que en efecto sí pasaba. Y bueno mis amigos, hasta aquí dejamos esta nueva versión de nuestra serie sobre la homosexualidad en las culturas del pasado. Ya hemos hablado de Egipto, de Roma, de Grecia y los vikingos. Y en esta última, cuando pregunté qué otra cultura querían ver, fue cuando muchos de ustedes me pidieron que hablara de Japón escribiéndolo en los comentarios. Y así les vuelvo a preguntar, ¿de qué otra sociedad del pasado quieren que investiguemos sobre la homosexualidad y cómo era practicada? Coméntalo en la parte de abajo. Si te gusta la historia y la cultura, no solo de Japón, sino de todo el mundo, te invito a que te suscribas a mi canal personal, El Señor Baúl, donde muestro en primera persona todo tipo de bellezas y joyas culturales e históricas que visito en mis viajes. Hablo sobre ella, su contexto y también monto blogs sobre cómo es vivir esas experiencias y muchas cosas más. En serio, espero ver muy pronto tu suscripción y comentario, y que disfrutes mucho del contenido que publico allí. Y también me encantaría que si no estás suscrito a este canal, El Baúl de los Conocimientos Inútiles también le des a ese botón rojo que aparece abajo. Por alguna razón, YouTube no está notificando todo el mundo sobre cuando montamos nuevos videos, así que activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros trabajos. Así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo bastante, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que una vez más, tanto la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez de en el equipo de cuatro personas que manejábamos desde inicios del año pasado. Por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente a este canal que este momento, por medio de Patreon, una plataforma donde podrás donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esta también podrás hablar conmigo directamente y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo, quiero agradecer a nuestros Patreons principales, Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docón, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jaja, Oreites y Oscar Hernández por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que uno puede tener. Tú también puedes ser parte de este grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos en Instagram, en arroba el baúl YouTube para más contenido. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Y que tengan muy buen día.